Desde el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Ganés, queremos hablarles hoy de abejas. Está demostrado que a nuestras amigas las abejas les gusta la ciudad. Son tan antiguas como los dinosaurios. Hemos convivido con ellas miles de años, cuidan de nuestros campos y jardines y ahora son nuestras vecinas. Su presencia se incrementa con la llegada de la primavera. Podemos encontrarlas de dos maneras. Instaladas en oquedades naturales como troncos de árboles o en construcciones humanas como tabiques, muros, persianas, etc., en donde hacen sus nidos en forma de panales de cera. El ir y el venir, incesante de las abejas que entran y salen de un orificio, delata su presencia. Sin embargo, no se encuentran agresivas mientras no se aceda a su nido. También se pueden encontrar como panales de nudos, en lo que se conoce como enjambrazón. En esta situación, las abejas se encuentran cambiándose de casa, buscan un nido nuevo y se encuentran en una situación muy vulnerable y su agresividad es prácticamente nula. Se enraciman alrededor de su reina para protegerla y mantener la temperatura hasta encontrar cobijo. Podemos encontrarlas en una farola, un vehículo, una pared, una rama de un árbol o cualquier otro sitio que les resulte adecuado para instalarse. En términos generales, las abejas son inofensivas, pero no dejan de ser animales silvestres. Por su seguridad, si encuentra un enjambre instalado o desnudo, por favor, mantenga una distancia prudente. No intente ahuyentarlas. No las moleste. No trate de echarle al enjambre ningún tipo de producto, como insecticidas o líquidos inflamables. Y, bajo ningún concepto, trate de acceder a su nido. Lo que debe de hacer es ponerlo en conocimiento de su ayuntamiento o del 112, para que personal especializado evalúe la situación y sea retirado con garantías. Recuerde que no es malo tener abejas en nuestras ciudades. Lo malo es no tenerlas. Las abejas son un magnífico vindicador. Una ciudad con abejas es una ciudad saludable. Si la ciudad es buena para ellas, la ciudad es buena para nosotros.